Cuarto dardo, mi mamá no me lo va a creer. Hernán Tena le dedica un buen tiempo al embajador de la FAO, al otro mentiroso del pacto histórico o pacto diabólico o socio de Petro, Benedetti Armando, porque la verdad debería de estar en la cárcel. Porque es que, ole, ¿dónde están las feministas de este país? ¿O los feministas? Ahí sí están callados, con el pico cerrado mamertos de la M. Grandes. Aquí está Hernán Tena. En unos minutos les voy a explicar lo que está sucediendo con Armando Benedetti. Quédense porque esta columna titulada Bomba de tiempo del señor coronel está muy interesante. Lo dijo un funcionario español con quien hablé sobre el caso del embajador Armando Benedetti. Abro comillas. La familia y los amigos creen que ayudan a un maltratador reincidente, evitándole la detención por su falta. Es un error terrible. Cada alto que se salta a un abusador lo acerca a la muerte o a convertirse en asesino. Un hombre que golpea sin que nada le pase termina siendo una bomba de tiempo para él mismo y para la sociedad. Y es que aquí lo sorprendente es que este hombre golpee una, dos, tres, cuatro veces y en efecto nada le pase. Pero además se evidencie el pacto del silencio que hay entre él y el petrismo. Porque ni siquiera las activistas, amigas de Gustavo Petro, que a otrora salían a rechazar cualquier acto de violencia en contra de una mujer, hoy han dicho algo, ni María José Pizarro, ni Mafe Carrascal, ni ninguna de ellas. Hay un sinsabor entre personas que trabajan en casos de violencia de género en España, por lo que consideran un abuso de la figura de inmunidad diplomática por parte del gobierno colombiano. Nótese que aquí se habla del gobierno colombiano y no del señor Benedetti. Armando Benedetti no estaba en misión oficial en territorio de España. Sus credenciales solo son válidas ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con sede en Roma. Allí es embajador por controvertida decisión del presidente Gustavo Petro, quien reabrió una sede diplomática innecesaria, clausurada hace nada más y nada menos que 32 años, y cuyas funciones las venía cumpliendo sin queja la Embajada de Colombia en Roma. Como Italia acoge la misión permanente de la FAO, hace décadas aprobó un acuerdo para reconocer y precisar la inmunidad que cobija a los embajadores y ministros plenipotenciarios acreditados ante ese organismo internacional. De acuerdo con la norma, esos funcionarios tendrán derecho dentro de la República Italiana a los mismos privilegios e inmunidades que otros diplomáticos del mismo rango. Es decir, la inmunidad para un embajador ante la FAO está limitada al territorio italiano, señores. Los diplomáticos solo pueden moverse de la sede en la que cumplen su función con permiso expreso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Benedetti tiene un amplio historial de incumplimiento de esas reglas. Cuando era embajador en Venezuela, porque recordemos que además Petro, encima de todo esto, lo ha puesto a pasear por el mundo. Cuando era embajador en Venezuela, pasaba largos periodos por fuera de ese país sin autorización de la Cancillería. Se paseaba sin Dios ni ley. Esto que nunca fue informada de sus ausencias. Es decir, se ausentaba y no informaba como lo demanda la ley. No recibió ninguna sanción en Colombia. En cambio, Estados Unidos le revocó la visa porque, siendo embajador en Venezuela, abusó del pasaporte diplomático, usándolo para ir a California al grado de uno de sus hijos. Es decir, aquí gobiernos ajenos tienen que poner al señor en su sitio porque a través del pacto del silencio que hay entre él y el petrismo, pues el gobierno nacional no puede hacerlo. ¿Qué esconde Gustavo Petro, señores? ¿Por qué es tan bravucón para hablarle a algunos, pero tan sumiso para hablarle a otros, como a este o como al señor Maduro? Retomemos la lectura. De acuerdo con una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, esta vez Benedetti sí había solicitado permiso para ir a Madrid, España, con el propósito de acompañar a su esposa, Adelina Guerrero, quien debía practicarse una delicada cirugía de oído. Esa misma fuente afirma que la autorización había terminado dos días antes del incidente. Es decir, que Benedetti estaba irregularmente en España cuando cuchillo en mano agredió a su esposa, y no solo eso, a su suegra. Pero incluso, si estuviera vigente el permiso, no estaba cubierto por la inmunidad diplomática porque no ejerce ninguna representación de Colombia en España. La inmunidad no es una atribución personal, sino una concesión del país anfitrión. No obstante, señores, el embajador de Colombia en España, el señor Eduardo Ávila, le dijo a la policía que Benedetti sí tenía inmunidad. Es decir, entre ellos se tapan, pero ¿quién da estas órdenes? Oiga, todo eso evitando que fuera detenido y respondiera por los presuntos delitos que cometió en ese país. Ahora sí van viendo por qué yo sigo sosteniendo que el gobierno de Gustavo Petro, contrario a lo que mucho pensábamos, lo que hace es proteger maltratadores. Pues es que aquí la lista la podríamos hacer. Yo la otra vez ya había convocado a la Selección Nacional de Microfútbol, con Holman Morris de manera presunta, con Matador, con Alex Flores, con Armando Benedetti, entre otros. Continuemos. De acuerdo con documentos que ahobran en la Comisaría de Policía del Distrito de Madrid Centro, el embajador Armando Benedetti, blandiendo un cuchillo de 25 centímetros, amenazó a su suegra y a su esposa mientras las insultaba con palabras viles que no es necesario repetir. Pero ya todos escuchamos algo parecido. Las mismas palabras que usó en contra de ellas seguramente eran las que había usado en contra de Laura Sarabia. Después destruyó apuñaladas las pertenencias de su esposa, su ropa, su teléfono celular y su computador. Los policías que atendieron el caso aseguran que al hombre salido de casillas no le importó que ella estuviera recuperándose de una dura cirugía, como lo dijimos antes. Ni tampoco le importó la presencia de sus pequeños hijos que fueron testigos de la aterradora escena. O sea, aquí también hay maltrato infantil encima de todo. No es la primera vez que Benedetti maltrata a sus parejas, pero sí es la primera vez que existe una denuncia oficial sobre el abuso. Después de escucharlo, uno dice, ¡guau! Nadie dice nada. Tenemos una fiscal que es mujer. Tenemos una procuradora que es mujer. Tenemos una primera dama de la nación, obviamente es mujer. Claro que Petro quisiera tener otro. Pero tenemos, ¿dónde está la representación de las mujeres para proteger a la esposa de Benedetti? Están calladitos y calladitas. Por eso estamos como estamos. Y después los matan y ahí se salen a decir, pero si fuera la derecha estarían, ¡joda que joda! A mañana, tarde y noche.